El accidente cerebrovascular o enfermedad vascular cerebral como también la conocemos se caracteriza por una enfermedad de los vasos sanguíneos que llevan sangre al cerebro en donde estos se dañan, ya sea por un proceso obstructivo, una trombosis o una embolia, entonces tenemos un accidente cerebrovascular isquémico o por un proceso en el cual estos vasos se rompen, una neurisma o un sangrado o una ruptura que trae un accidente cerebrovascular hemorrágico. El accidente cerebrovascular es una de las terceras causas de muerte en la República Argentina, la primera de discapacidad parcial permanente y ocurren alrededor de unos 126.000 casos por año, una alta incidencia y mucha frecuencia. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Dentro de los tratamientos y de las conductas terapéuticas a tomar son la rehabilitación del paciente, la recuperación en terapia luego del proceso del accidente cerebrovascular como parte de compensar los efectos adversos. Pero ¿qué está ocurriendo en ese momento en nuestro cerebro? Lo que está pasando es que esa falta de suministro de oxígeno lleva a un proceso de isquemia y de hipoxia neuronal con daño de tejidos y eso va a poder generar diferentes tipos de secuelas en nuestro organismo. La terapia con oxígeno hiperbárico nos permite mejorar el terreno de circulación del sistema nervioso, permite llevar oxígeno a las zonas hipóxicas, revertir ese cuadro de hipoxia, tratar la penumbra de las neuronas que están sufriendo, inducir neuroplasticidad, mejorar la función axonal a través de mejorar la función mitocondrial, recuperar la producción de energía por la célula, o sea aumentar la producción del ciclo de Krebs, de la fosforilación oxidativa, la cadena de transporte de electrones a nivel mitocondrial para revertir todo el proceso de estrés oxidativo celular, frenar la cascada inmunoinflamatoria que se desencadena como consecuencia de la isquemia y de la hipoxia y empezar a revertir el proceso. La posibilidad de generar nuevas conexiones axonales y de generar neuroplasticidad es una de las mayores ventajas que nos permite la terapia con oxígeno hiperbárico para tratar el accidente cerebrovascular y así como hay varios trabajos presentados los pacientes no sólo mejoran la clínica y su funcionalidad motora sino también se ven mejorías en los estudios como el SPEC cerebral donde se demuestran los cambios en el flujo a nivel del sistema nervioso central. Entonces está indicado en el tratamiento de accidente cerebrovascular el uso de la terapia de oxígeno hiperbárico como tratamiento complementario y reparador de los tejidos neuronales.